Hola muy buenas chavales chicos y chicas aquí Auxis en la narración de un nuevo gameplay de Left 4 Dead 2 Aquí estamos con nuestro compañero Jose que es cual? Este, este, que pasa compañero como estas? Muy buena gente, pues aquí estamos a ver si damos un poco de telita no? Un poco empanado tu eh? Ah mira municion que guapo Pues nada chicos aquí estamos donde lo dejamos justo ayer en el primer capitulo de este juego He visto que a muchisimo de ustedes les ha gustado porque me han puesto en los comentarios que si, que les guste Que siga subiendo este juego porque es divertido, no se que, no se cuanto Y pues aquí estamos, la verdad que a mi tambien me ha gustado bastante, me esta gustando muchisimo Y estamos como digo donde lo dejamos ayer, ojo abrimos puerta, eh Jose, iba a decir Auxis Iba a decir, abrimos puerta Auxis, vale, salimos, venga, venga, ojo Esta, esta que? Esta esta como durmiendo, que le pasa a esta? Que hace, que hace? Estos son como muy agiles eh? Son mas agiles que los, que los, uff que los del primer mapa Pero le voy a cambiar al alma secundaria, vale, a las duales Porque quiero guardar municion de la principal, que es como un subfusil Oh, what the fuck? Que coño fue eso? Oh, me quemo, explote yo un video Hay botiquines tio, por ahí no he visto botiquines por aquí, no? Oh, me quemo, me da uno aquí, vale, vale, ojo Vale, 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 vale What the fuck, que coño es eso tio, me cago en Su puta madre Tiro eso pa allá, no se que coño es eso tio, pero lo tiro Pero a donde viene, que viene al de mi eh? No, viene por mi Muerto Pero que coño, pero Tio, pero no se muere, vale, 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 vale Vale, 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 perfecto, perfecto What the fuck de esta gente tio, madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Oh Vale, ojo Aquí se lia la parda, ahí Madre mía, espérate Pero tu que haces Tu ya que vas, flipao Vale Esto que dice aquí Seda Evac No tengo ni puto, lo que significa Seda Evac Vale Echame un vistazo por aquí, a ver si encontramos algo No, no hay nada Rochelle, Rochelle anda conmigo Me encanta la inteligencia artificial del juego Es que en plan Somos cuatro, ¿no? Pero jugadores como tal O sea, jugadores humanos Somos, solo somos dos Tú y yo Entonces, si yo me voy por un sitio La inteligencia artificial del juego Lo que hace es que dejo un compañero contigo Y el otro día va conmigo, ¿sabes? En plan, para que no estemos solo ninguno de los dos Eso me gusta mucho, eh Está bastante bien eso Vale ¿Por dónde tenemos que ir, José? Tú que tienes un poquito más experiencia en este juego que yo Eh... Esa por aquí Cabe recalcar que el José conoce un poquito más del juego Porque el José ha jugado ya A este juego anteriormente Yo no, yo primera vez que lo juego O sea, segunda con el capítulo de hoy Esto que... Una bombona Eso es rápido Vale La bombona Eso que es, tío Que está tirando Tío, ¿dónde estás? Ah, abajo, vale Es que hay un fuego, tío Hay mucho fuego en el medio No puedo O sea, puedo, pero me quemaría, ¿sabes? Venga, a fuego Armas por aquí Vale, 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 vale Armas, armas ¿Qué es esto? De esto tengo yo, ¿no? Vale, vale Cogemos munición Perfecto Vale Tú, tío ¿Para dónde dejos, eh? Vale Ojo Madre mía Madre mía Es la lengua larga, ¿no? Un logro Me han dado un logro Ataque de no sé qué Cuidado con el... Uh, el ácido se mata mucho Espérate, espérate Me voy a poner un poquito de curación Tío Tú me puedes curar a mí Pero en plan ¿Cómo tú me curas a mí? O sea, tienes que tener el botiquín obligatoriamente para curarme Uh, para atrás, para atrás, para atrás What, what? What the fuck? Eh, eh, munición incendiaria Opsi, te he dejado en el suelo ¿Tú estás en el suelo? Sí, está ahí, está, está aquí, está aquí No, no, la munición incendiaria Frasco de vómito Frasco de vómito en el suelo No, no, munición incendiaria ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Vale Si yo le doy a alguien Que se enciende Como en plan Una bala explosiva Sí Vale, vale, vale Dispara Espera, espera, espera Que me pone nervioso Los compañeros que vienen detrás Vale, 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 vale Mola esto, ¿eh? Mola Lo único que... Claro, se acaban más Muy rápido las municiones Se dan muy pocas Protocómano flácida Ha matado el bomber ¿Qué coño es bombero, ¿eh? Uno que lleva como una capucha verde O algo así, ¿no? Uy, uy, uy Salen de los matorrales Salen de los matorrales Ojo, ¿esto qué es? Vamos, vamos Sigamos carretera Nosotros seguimos carretera ¡Ay, tío! Vienen a por mí, vienen a por mí ¡Ay, en el monotazo estoy experimentado! ¿Pero dónde estás? Vale En medio de los arbustos ahora mismo Contigo ¿The fuck? Me gusta esta... Esta mierda, loco Desde que enciende Porque Tú le das un disparo a alguien Y se enciende O sea, solo haces en un plan Una ráfaga Y sabes que Aunque le pegues una sola bala Pues lo vas a matar Vale, el cocktail molotov ¿Qué ha soltado? Vale, vale, vale El cocktail molotov Yo creo que mismo Lo hicimos por aquí ¿Dónde estás? ¿Qué dices? ¿Qué ha venido? ¿Qué es eso? Tiene demasiada gente ¿Qué coño? ¿Y dónde estás? ¿Estás en el solo toque? Oh, sí, sí, sí No, no, no Me cogieron, me cogieron Me cogí un cabrón De todo lo que se te cuelga encima No, no Me mata, me mata, me mata, me mata Me mata Es imposible Yo lo intento, ¿eh? Me mata, hijo de tú Qué malo Cuando se pone la música Solo queda Rochelle, tío Ah, no, no Quedan los dos Queda Nick Nick, Nick, Nick Levantame Levantame Rochelle, por favor Vale, vale Me levanta Rochelle Tiro para allá A toda hostia Vale, vale, vale ¿Esto qué es? ¿Bidón de...? Vale, entonces me curo Tío, cúrame Tú puedes curarme Lo que te pregunte antes Para tú curarme Tienes que tener un botiquín Obliotoriamente, ¿no? Sí, claro Esto es muy mal Para... Vale, estoy recibiendo curación De Nick Vale, vale Gracias, Nick, compañero Vale, qué buena, Nick Qué buena esa, gracias Por aquí, ¿no? Sí, ¿qué? Mira cómo están peleando Six Mira, mírame Aquí ¿Qué haces? ¿Eso qué es? ¿Un escopeto o qué? Un escopeto o un lanzagranada Tío, tío, tío Vete delante Que me estás quitando demasiada vida Ya me has quitado tres de vida ¿Qué has? Madre qué, puta M4 Uy, 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 uy Se van a cagar Esto que es munición, ¿no? Botiquín, aquí hay botiquín Tienes una... El lanzagranada Es que he cogido está en el suelo Oh, sí No quiero eso, no quiero eso Quiero, quiero, quiero Una catana, no Quiero... ¡Para acá! Madre mía ¡Y, la lanzagranada viene aquí de puta madre! Espera, espera, que se van a cagar ¿Van a subir? ¿Aquí? Sí, sí, que suben Sí, que suben ¿Por dónde? Cógalo, cógalo Véntelela Joder, tío Es que tarda demasiado en recargar, ¿eh? Manoflásida, manoflásida What the fuck Por detrás, qué cojones Cierran la puerta No tenemos puerta No tenemos puerta No tenemos puerta Que cojones Fuga, toma por culo Hostia, tío No hay botiquines aquí, ¿eh? No hay botiquines No van a reventar la vida ¿Dónde, dónde? ¿Qué cojones? ¿Por detrás también? ¿Por la escalera? Voy a disparar a tu compañero Joder Aquí este juego Con el jaleo que hay ¡Ay! Viene el de la lengua ahí Viene, viene el de la lengua Viene el de la lengua Toma Viene el de la fucking lengua ¿Dónde estás? Vale, cámeme de munición Porque ya esto como que no Ok M4 Aquí hay munición Aquí hay botiquines ¿De qué está aquí? ¿Dónde, tío? Yo no lo veo Me sale vacío, ¿eh? ¿Munición? No, porque lo acabo de coger Vale, nos piramos, ¿eh? Nos piramos ¿Qué haces tú ahí? Vale Peter Peter Ok ¿Dónde? Vale, vale, lo pillo Vale ¿Qué dices? ¿Pero qué? ¿De dónde? ¿Cómo te lo liberas, loco? Te le pego Eh, sí, le pego un culatazo de esta Qué asco, tío, la puta Escucho gente, la cosa ¡Uh! ¡El gordo! Vale, muerto Bueno, bueno, bueno La ha matado a la gente Esta inteligencia artificial es muy buena, ¿eh? Sí Se arrevientan Que da gusto What the fuck Mucha gente aquí, ¿eh? Algo que me hubiese gustado aquí Es que tú pudieses apuntar Y si no pudieses apuntar Porque pongas la mirilla Un pelín más chica Como la del CSGO Sí Pues es que es muy gorda, tío O sea, tú Vale ¿A dónde tenemos que ir ahora? ¿Aquí arriba? No ¿Para acá? ¿A dónde, loco? No me acuerdo Espérate No me acuerdo Pero escucho Lo escucho en plan riendo Se lo dijo Creo que era por aquí Espera aquí, por aquí, por aquí ¿Esto qué es? Lo pillo No, no, no Me lo doy mejor ¿Qué tal? ¿Pero y este de qué va? ¿Y este de qué va? Balón bate de béisbol ¿Qué tal? ¿Desde el cielo? ¿Desde el cielo? ¿Estás cayendo? ¿De dónde estás cayendo, tío? Subo, 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 ¿eh? Estoy en la escalera Me van a reventar Me van a reventar Me van a reventar ¿Estás en el suelo tú o qué? No No Venía por detrás Cura a Rochelle con botiquín Rochelle, mami Necesita mi... Espérate Espérate No, 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 no Vale, vale, vale No, no, no Vale, vale, compañero Vale, que es clic derecho Ok, cura al compañero Ahí estamos, Rochelle Vámonos Como dice Rochelle Ah, sí Por aquí Aquí hay malas explosivas Sube, 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 sube Estoy arriba, ¿eh? Cuando vienen a ver Me saltan por aquí Que son unos cabrones, ¿eh? Te salen de todas partes Madre mía La armería, ¿eh? Ojo Eso me suena What the fuck? ¿A dónde iba? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, ¿y estos que se desmayaron aquí, o creen? No Madre mía, tío Aquí hay uno, Opsi ¿De dónde? Ahí está, Worker Vale, entra A ver Vaya Uh, acá, acá, acá Uh, se van a cagar, tío Cuando me metan Ahí, para acá ¿Esto qué es? Habla con ¿Qué? ¿Quién me da? ¿Pero quién me da? ¿Habla con quién? ¿Esto qué es? Ah, que No entiendo, tío Ah, vale, vale, vale Tiene mirilla Qué guapo, ahora sí Ahora sí ¿Pero esto qué es? Habla con el dueño de la tienda ¿Pero qué cojones? Si no hay dueño, tío ¿Esto qué es? Voy a pillar un arma ¿Dejamos dinero? No, yo quiero el AK Yo quiero el AK Ah, vale Pero es que el AK tiene menos munición Bueno, lo mismo, casi El AK, venga el AK Y le meto aquí Vale Vale, unas miras láser ¿Esto qué es? Escopeta Ah, pero que hay Madre mía ¿Qué tenemos aquí de todo? Tenemos un ARS ¿Qué puede coger este tío? Pero esto no apunta, tío Pero esto tiene el... ¿Cómo se llama? La mierda esa de mira La tiene de... Que no, que no Aprieta la ruedecita pa' dentro Coge el arma y aprieta la ruedecita pa' dentro ¿Qué armas aquí? Si no te importa que usemos tus armas ¿Qué asco? Pero que lugar más mierda Pa' apuntar, loco Con la rueda Espérate ¿Y con las otras armas ¿Qué puede hacer? ¿Hay munición aquí? No, tío Eso no es pa' mí Eso es muy... Venga Nos piramos, eh Vale Nos fuimos ¿Por dónde? Ahí no, ahí no No sé No sé No sé No, la carona Me robó las pirinas en la puta José Traed los refrescos de Coca-Cola De cola de la tienda Vale Que vienen Opsix Opsix Que hay que entrar por la puerta Opsix Arriba, arriba, arriba Arriba Opsix entra en la tienda Corre Pero, ¿dónde? ¿Hay que entrar en la tienda o qué? Sí, 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 sí Vale, entré Vale, subimos Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Toque Vale, tengo las latas del chiflado Vamos Corre, 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 corre ¿Para dónde corro? ¿Qué es esto, tío? ¡La Coca-Cola! Vale, lo refresco Abrimos No, no, no Me dan Opsix Tenéis que abrirme el paso Tenéis que abrirme el paso Espérate, espérate Puedo pasar Vale What the fuck, loco Esto está muy tenso, ¿eh? Esto está muy tenso, coño A ver, a ver, a ver Si puedo abrir esto Esto tiene pinta de poderoso Voy a tirar esto para allá Va, por culo No sé a dónde lo he tirado Pero lo he tirado Tío, tío, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto ¡José, José, José, José! Que me cure alguien, por favor Ven, ven, ven Vale Vale, me está curando Ah, vale ¿Y esto qué es? Vámonos, 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 vámonos Uy, que bien Vámonos, ¿no? Tío, pero que nos paran de venir Vámonos, vámonos Vamos, vamos, vamos pa'lante Vamos pa'lante En plan ¿No sale? ¿No sale el muñeco que no sale? Vale, sale, 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 sale Vamos pa'lante Es que hay demasiada gente, tío Esto es imposible, ¿eh? Es maldita mente imposible ¿Qué dices? No veo, no veo Es que no veo Vamos Salimos, salimos Que no estás muerto, cabrón Camina Tira, tira pa' fuera, tira pa' fuera Madre mía Madre del amor hermoso Es que vienen como un murciélago Pero vente, José Ven a traer la puta Coca-Cola ¿Qué haces parado por ahí? Pero es que la Coca-Cola No la puedo llevar sin arma, ¿sabes? Tienes que con la Coca-Cola en la mano Vale, vale, vale Tira, tira pa'lante Tira pa'lante, tira pa'lante Yo te cubro ¿Dónde estás? Tira, 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 tira Joder, pero ¿cómo corres tan rápido, cabrón? Joder Oh, oh, tiene gente Que viene Que viene Vente, vente, vente Coja Cojala tú, ven, cabrón Vale, 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 vale Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos Me dan, me dan ¿Y para qué sirve eso la Coca-Cola? No sé O sea, tenemos que dar al hombre de la tienda ¿Qué cojones? ¿Y el hombre está ahí dentro? ¿Qué? ¡Hijo de puta! ¡Sala a pelear! ¿Y ahora? ¿Qué dice? ¿Quién me da? Vale Toma 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 Ay, mi Rochelle Pero como se quejan los putos zombies Es super raro, loco Joder, tío, hemos hecho Rochelle Qué mal Gente, recemos un minuto en silencio por Rochelle Un minuto en silencio por Rochelle, loco Aquí, aquí es, aquí es Vale, ya pasó el minuto de arriba En silencio por Rochelle Rochelle Madre mía, mira este El baboso, el baboso Vale, vamos a ver, tío Tío, what the fuck What the fuck, Ortiz ¿Qué? ¿Dónde estás? Te revientan, eh Ahí, barro la zona, barro Ahí está Madre mía, tío Es que Tiene, cúrate, eh Que estás un poquito jodido, eh Vale, ¿y ahora? ¿Por dónde? Para acá, ¿no? Un frasco de vómito Un frasco de pota Un frasco de pota Vale, vale ¿Esto qué es? No Pues reventamos Pues reventamos ¿Qué somos, leones? What the fuck Leones va huevones, pero es que hay demasiada gente Yo siempre y cuando no me vengan por aquí detrás soy feliz, eh Bueno, feliz Es un poquito Madre mía y sin munición menos ¿Por dónde vienes? ¿Pero qué haces? ¡Pero que te me despegues! No te me pegues, que no quiero ser... ¿A quién tienen cogido? A mí ¿Pero tú de qué vas? Toma No, no, no ¡A Nick! ¡Tienen a Nick! ¡Tienen a Nick! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¿Quién eres? ¡Me ha cogido una cosa! ¡Me ha cogido! Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Madre mía, tío Cuando se escuche la musiquita Dienes que va a venir alguien a saco Van a venir muchísimos Eso está... Vale, vale, vale Vale, vale Temos sobrevivido Vale Avanzamos ¿A dónde vamos ahora? Loco, que tengo ganas de cagar, eh Tengo ganas de cagar y esto no abre Cappels Cappels ¡Uf! ¡Viene gente! Joder, tío Pero esta no tiene... ¡Un botiquín! Este no tiene... Láser, tío La otra me molaba más Porque tiene láser ¿Qué hace? Cura a Nicky con botiquín A Nick ¿Qué cojones? Voy a curar yo a Nick Si Nick tiene la misma vida que yo Nick se busca la vida a él Como he buscado yo la mía Vale Avanzamos Avanzamos Hay que... ¡Uh! ¿Pero tú qué haces aquí dentro? Hay que... Hay que saquear todas las tiendas Porque necesitamos botiquín, eh Joder, tío Toda esta gente Sí, sí, estoy aquí ¡El gordo, el gordo, el gordo, el gordo! Vale, vale Estallo el gordo Estallo A tomar por culo el gordo Venga Póngaseme ahí en fila india, eh En filita india Que llegamos a probar todos ¡Ay, ay, ay! Madre mía, tío Como estoy, eh Estoy reventando ¡Ah, mira! Me puedo meter por aquí José, necesitamos medicina, eh Aquí, aquí, safe room Aquí hay seguro Yo tengo una Pero es que no la quiero gastar en Nick Porque... Aquí hay, aquí hay muchísimo Vale, pues me curo Me vigila, voy a curar yo también Ya que hay bastantes Y cojo otro Bueno, voy a tocar a Nick Porque Nick no tiene pinta de curarse Sí, sí Nick es un poco estúpido Un poco inútil Ah, esta me mola Porque... Uh, un ácido, eh Un ácido, eso aquí ¡Uh, viene un gordo! Un gordo Un mano fácil Hay un mano plástico Aquí fuera Ya está, ya está muerto Vale Eh... ¿No quedan botiquines? Vale, me curo Que me quedo ¡Ah, ya está! ¡Qué buena, tío! Estamos a salvo por ahora Dice Cargando.mueldo3 Bueno Pues nada, chicos Aquí hemos completado La misión número 2 De esta nueva serie Que tenemos De Left 4D2 La verdad es que Me está gustando bastante Porque hay... Aparte de que es como De zombies Hay mucha Mucha acción Mucha emoción Y adrenalina Cosa que está bastante guay Me gusta, me gusta mucho Eh... Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el gameplay En caso de hacerse Dime con un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Pauso esto Para que me deje hablar Suscríbete al canal Si no lo estás Que te lo pongo muy fácil Aquí debajo Cuando me estás viendo Tienes el logo del canal Que por cierto Es mi foto Le das click Y luego vas a suscribirte Muy, pero que muy fácil José ¿Tienes algo que decir? Gente Nos vemos en la próxima Ahí estamos Más y te veo En un próximo gameplay Dale